Y bueno amigos, buenas tardes, buenas tardes, hoy es lunes, recuerden que los lunes a veces no ponen y si no pregúntenles a ellas y me da mucho gusto que estemos otra vez aquí con ustedes, en este lunes pues que ya los aires, los vientos decía mi mamá, dice mi mamá más bien, saluda a mi mamá por cierto, antes de que me las den, saluda a mi mamá, ella decía que estos vientos eran los vientos de los muertos, yo estaba pequeño y no la entendía muy bien hasta que llegaban ya estas celebraciones de los muertos y para hablar de muertos y hablar de tradiciones, qué mejor que alguien que realmente conoce la materia, alguien que realmente conoce el significado de estas fiestas, que de pronto la gente le va cambiando tiempo con tiempo las características más básicas, más notables y lo van convirtiendo en una fiesta consumista, en donde inclusive ya hay quien se atreve a decir feliz Halloween, así de fácil estamos desfasados en esa cuestión. Y bueno, pues sin más preámbulo le hago la bienvenida al maestro Jesús Gabriel Jiménez de la Universidad Indígena, con sede en Chimalhuacán, si estoy mal me corrige. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues aquí mire, apurados ya con los preparativos para nuestra fiesta del Chantolo, como cada año, bueno aquí ya está la portada que está en la página de Facebook, ahí mismo en Facebook pudieran buscar ustedes el cartel, y bueno en algunos espacios ya se ha colocado este cartel para convocar a esta pues grandiosa fiesta, que es el Chantolo, el día de muertos o más bien la convivencia con nuestros muertos, porque algo interesante es que no nos reducíamos a un día, como es en la actualidad, sino era toda una serie de fiestas, y bueno, como usted dice, se acercan los días y el viento empieza a soplar y se siente así, como que, bueno, si pensamos de acuerdo a los occidentales, pues ese frío de los muertos nos da, nos da miedo, ¿no? Pero si pensamos de acuerdo a nuestros pueblos, ese frío, esa brisa, ese escalofrío, más bien nos da como que alegría, como que nos da ánimos, y bueno y nosotros pues ya estamos a 15 días de nuestra fiesta, ¿no? Vamos a empezar, ¿qué le parece, profesor? Vamos a empezar desde un principio, porque muchos amigos que nos sintonizan, o que van a ver esta repetición más adelante, pues dirán, bueno, ¿de qué están hablando? Día de muertos, Santolo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es eso? Vamos a remontarnos a los orígenes, vamos a empezar desde un principio, ¿no? Bien, mire, antes de empezar quiero leer, es el escrito que se hizo para convocatoria en Facebook, en las redes sociales, y bueno, lo quiero leer para, como que da la introducción precisamente a esta sesión, ¿no? Dice, Santolo 2015, ya se siente el calor de su presencia, que pugna contra el frío que cubre la anáhuac, la brisa del amanecer trae como caricia de sus manos un cierto escalofrío para despertarnos, el anaranjado ya comienza a colorear los campos, se pone cálida la tierra, los árboles se desnudan para recibirnos con todo su ser, las cosechas se han hecho, el huautli ya está listo, los corazones se llenan de alegría, claro, pues ya vendrán de nuevo, como cada ciclo lo hacen, como cada veintena teotleco, vienen a comer, a danzar, a cantar, a pensarnos y a pensarse, que maravilloso, vivir con la muerte, morir con la vida, pues, ¿por qué temerle a la muerte? ¿Por qué los necios no lo entienden? La maravilla del universo, la red que se teje a diario, donde somos un hilo pequeño, que venga la muerte, que venga porque los queremos, porque se extrañan, porque se necesitan, ellos, los ancestros, los sabios que trascienden en el pensamiento y en el corazón, y reavivan la llama de la vida, de la lucha, que vengan, los esperamos con ansia, preparemos, reparemos y renovemos todo, corazones, ropa, instrumentos, pensamiento, ya están, tras el cerro, ya se acercan y su calor se siente, se escuchan sus pasos a lo lejos, serán bienvenidos como siempre mis ancestros, mis abuelos, los sabios, su casa los espera un instante, se convierte en la eternidad, aquí en la tierra, soñemos, vivamos, y que acaban diciendo todos invitados, como cada año, a recibirlos no lo olvidemos para que perduren por la generación vendidera, 7 de noviembre a partir de las 10 am, habrá exposición, ofrendas, danza, poesía, gastronomía, pintura, teatro, y muchas y muchas sorpresas más, no falten, pues solo mueren, solo mueren si los olvidamos, es muy cierto eso, así es, solamente si los enterramos en nuestra memoria, como lo que a veces hacemos, la gente lo hace, pero maestro, vamos, este, preguntaba yo entonces, la característica de este, del santolo, que, donde nace, y como perdura hasta nuestro tiempo, bien, es una fiesta, que se va estructurando desde la prehistoria, desde que el hombre empieza a ver la manera de, qué pasa después de que uno, de que uno vive, al empezar a sentir algo cuando, la persona cercana muere, y entonces, buscar la forma de, alguna manera, no olvidarlo, o que trascienda, pero va acompañado de toda la filosofía, ellos, pues veían que el cuerpo en un primer momento, se integraba nuevamente a la tierra, y entonces ellos ven un ciclo, de la vida, y qué mejor, ellos ya empiezan a estructurar, y dicen, bueno, pues, así como nacemos de nuestra madre tierra, así mismo vamos a regresar a ella, y entonces empiezan a darle forma, a todo esto, analizan el clima, analizan, todos los tiempos que se acercan, pues lo van acomodando de acuerdo, a lo que corresponde, todo el año, para nuestro pueblo será de fiesta, dicen algunos, necios, pues es que los mexicas, y los pueblos prehispánicos, porque no solamente eran los mexicas, sino todos los pueblos, antes de la llegada del europeo, se la vivían en fiestas, parecía que no tenían trabajo, pero creo que precisamente eso nos muestra una grandeza de estructura social, porque todos trabajaban, pero también todos tenían después la libertad de festejar, porque eran fiestas del pueblo, eran fiestas donde todos, después de una dura jornada de trabajo, ahora le destinaban a la fiesta, y no había de que, mientras unos festejaban, mientras unos se divertían, los otros seguían trabajando, como es en la actualidad, y entonces, todo esto va teniendo una, una sincronización entre el pensamiento, entre la filosofía, entre su estructura social, y todo el desarrollo de la misma naturaleza. Quiero pensar, maestro, que esta tradición es netamente mexicana, vamos a decirlo a los antiguos mexicanos, porque hay una pelea, apenas yo me estaba oyendo algo así como, cómo llamarles a los antiguos mexicanos, indígenas no porque recuerda a los indios, y no somos indios, no somos indios, es una batalla que realmente a mí me hace más ser estéril y necesaria, llámese como se llame, estamos aquí y aquí vivimos, pero ¿cuál sería el apropiado? Es algo semejante, nosotros decimos, desgraciadamente se nos ha tachado con algún término, pero el desvivirnos por ver qué término nos ponemos nosotros mismos, sí es importante, sí es de identidad, pero no es determinante, y sobre todo, al fin y al cabo es el tono como lo usemos, así es, porque, por ejemplo, con mucho respeto, en Chiapas está la etnia de los chamulas, pero los mismos indígenas de Chiapas, han utilizado el término de chamula, para desprestigio, ninguna etnia, ni choles, ni celtales, ni tzotziles, se sienten chamulas, y entonces cuando entre ellos mismos se quieren desprestigiar, se dicen chamula, y entonces es una especie de racismo, y entonces encontramos que es un término natural, los chamula, pero al fin y al cabo lo usan como un término despectivo, y así mismo nosotros nos asumimos indígenas, incluso nuestra universidad es la universidad indígena, y muchos nos han criticado, ¿cómo te asumes indígena? y hemos dicho, bueno, es que hoy es un término que agrupa, y además, además el término indígena, no responde precisamente a lo que es ser indio, sino representa una etimología del gen propio de alguna región, porque inclusive se ha hablado de que en Rusia hay grupos indígenas, de que en Inglaterra hubo grupos indígenas, o hay grupos indígenas, en Asia hay grupos indígenas, entonces no lo remitimos a los indígenas americanos, sino es como que hablar de los grupos sociales anteriores a la civilización, y yo creo que así lo podemos dejar, y al fin y al cabo, por ejemplo, cuando nos referimos al indio, bien es cierto, pues nosotros no somos indios, somos, no sé, algunos han utilizado, hay una academia en Estados Unidos que ha decidido llamar el Nican Tlaca, que es el hombre de aquí, pero al fin y al cabo, alguien que no hable náhuatl, nos puede reclamar y decir, ¿cómo te atreves a poner un término náhuatl, si nosotros somos mayas? ¿O cómo te atreves si nosotros somos incas? Y entonces otra vez surge la pelea. Otra vez es que la pelea. Entonces creo que sí es importante, y tal vez en algún momento los estudios de nuestra cultura, pues determinen un término no tan malo, que no se oiga tan agresivo, porque a veces algunos utilizan el natural, el hombre natural, o a ver, algunos otros el autóctono, o el nativo, o el aborigen, pero todos es de acuerdo cómo los utilicemos. Porque yo he escuchado, sobre todo a los jóvenes, cuando se están haciendo el llamado bullying, o cuando están echando ahí relajo, algunos dicen, es que eres bien indio, pero algunos ya no utilizan el indio, algunos ya dicen, es que eres un aborigen, o eres un autóctono. Entonces, al fin y al cabo, cuando la intención es, agredir, ser racista, pues el término que sea, es bueno para hacer de esa manera. Pero si queremos también, remembrar a nuestros pueblos, pues cualquier término que usemos, es correcto. Por eso cuando viene el profesor, yo lo trato de aprovechar, porque realmente lo que acaba de decir, es muy cierto, ¿no? Que, o sea, digo, que facilidad, con que, este, simpleza, nos dice, para empezar, indígena, realmente está, es un término que se aplica en todas partes, porque realmente es cierto, está buscando los indicios de los genes. Entonces, en este caso, pues queda completamente tirada esa versión de que indígena es despertivo, no lo es, o sea, es algo muy cierto, para, este, ocuparnos a los, de nuestros, este, naturales, vamos a decirlo otra vez, ¿no? Entonces, me parece estupendo, ya, acabando esa, esa cuestión, este, de pronto, que me dio por preguntar, ahora bien, si continuamos, continuamos con la pregunta. Entonces, yo pensaba, que estas cuestiones, son muy, muy ciertas, muy, muy, muy naturales de nosotros, de nuestros pueblos indígenas, ahora sí, ¿sí? Sin, sin, sin desprecio, simplemente como, como, este, forma de, de, de ubicarlos, ¿sí? Ellos, y yo me pregunto, ¿por qué la iglesia católica, que es tan, a veces tan, rompió, destrozó, acabó, destruyó, ahora que estuve en, estaba en el, en el zócalo, estaba viendo que, están tratando de excavar más, en el templo mayor, para poderle buscar más, este, más, más, este, más, ¿cómo se dice? Más forma, ¿no? Porque nomás la plataforma de arriba, o sea, el, 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 los veibas, donde su oficiada, entonces están buscando más abajo, ¿cómo es que, eh, la iglesia permite estas cuestiones? Porque eso sí es netamente, sí, mexicano, eso sí es netamente, esto no es como la navidad, esto no es como, este, las posadas, esto sí es, netamente mexicano, ¿por qué lo permitió? ¿cuál sería su versión? Fíjense, fíjense, en estos, en este fin de semana, estuvimos atendiendo, una de las universidades, a nivel nacional, que tenemos, en el Istmo de, de Tehuantepec, es en la tierra de Jochitán, las flores, y bueno, si, si nos alcanzan a escuchar, pues un saludo para, los compañeros de la universidad, vamos a tener que escuchar, porque le vamos a mandar, la copia, para que, así es, estamos puestos de pregunto, porque, eh, quiero aprovechar, todo este tiempo que tengamos, en esas cuestiones, vamos a seguir, vamos a anunciar, lo de Santolo, si cierto, vamos a decir, dónde se, dónde va a ser, vamos a decir todo esto, pero también parece muy interesante, ya que está aquí, preguntar esas, esas dudas, que luego uno de pronto tiene, por qué la, la, eh, el día de muertos, en toda su expresión, lo permite la iglesia. Y, y precisamente era eso, ¿no?, con los estudiantes de la universidad indígena del Istmo, así, así es nombrada, bueno, y para todos los demás jóvenes de, de las universidades indígenas, a nivel nacional, en Sinaloa, en Chiapas, en Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, el Estado de México, el Distrito Federal, todos ellos que nos alcancen a escuchar, pues, este, un saludo también, ¿no?, aprovechando. Y bueno, y en una de las sesiones, precisamente, este fin de semana, estábamos hablando, eh, en la asignatura de, arte prehispánico, estamos analizando un texto, donde nos habla, sobre, la labor que tuvo, Bernardino de Sagún, y la labor que tuvo, Diego Durán. Entonces, eh, a los jóvenes, pues, les parece interesante, y, y surge el debate de, de que Sagún, eh, fue un fraile que viene, a, a evangelizar de manera humana, y nosotros decíamos, bueno, sí, es cierto, es un fraile franciscano, que, era de las corrientes, un poco más, eh, democráticas, más humanistas, de, la religión católica, de aquel entonces, sin embargo, al fin y al cabo, era un representante, de la religión católica, por lo que, él venía a cumplir una misión, que era la de, evangelizar a como diera lugar, este, a los nativos de este lugar, después de que ya llegó Cortés, hizo la masacre, hizo la devastación, pero, ellos se daban cuenta, que ni con, la espada, ni con los cañones, eh, los nativos aceptaban la religión, hay una película, se la recomiendo, se llama Nuevo Mundo, es mexicana, precisamente, sobre cómo es creada, la Virgen de Guadalupe, y digo, eh, para los que nos escuchan, y de alguna manera, tienen aún esa, esa identidad, hacia, hacia la religión católica, lo respeto, es, es una cuestión, este, que yo he acostumbrado a hacer, hemos acostumbrado a ser, como universidad indígena, tener ese respeto, eh, sin embargo, bueno, esa película, pues nos da elementos, para el análisis, ¿no?, y como dice, eh, aquí está este programa, precisamente, el análisis y la crítica, de lo que estamos viendo, entonces, esa película nos dice, cómo fue creada, la Virgen de Guadalupe, eh, cómo, cómo, cómo la van tomando, y una de las escenas, eh, los frailes, ven que ya los indios, ya están aceptando la, la religión, y que ya van a la iglesia, y le rezan, y entonces, uno de ellos dice, hemos ganado, sí, hemos ganado, y por fin, y así lo dicen, por fin, estos indios necios, han aceptado la cruz, pero pues, nunca falta, el escéptico, y dice, a ver, es que es muy, muy raro, muy raro, y entonces, uno se pone a, este, a investigar, y se, y se queda en la entrada, de la iglesia, y se esconde, y ve como los, los indígenas, van metiendo las figuras propias de ellos, y las acomodan debajo de los, del templo, de los, los altares, así es, y entonces, ahora si llegan, y, y, y le rezan a su manera, y entonces, pues da, ahora si como dicen aquí, da el pitazo, y este, pues descubren a los indios, y otra vez les dan, su, su chinga, ¿no? Y entonces, ellos se dan cuenta, que no hay forma de, 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 que ellos acepten la, la cruz, y entonces, uno dice, pues, la única forma de que lo hagan, es, dándoles una imagen, de ellos, ¿no? Y creo que hasta Bernardino de Según lo dice, ¿no? Hay que, hay que hacerlos que, que adoren, a su manera, lo nuestro, y pues ahí está, y entonces, la fiesta de Día de Muertos, pues es la fiesta más grande, a nivel, yo, yo me atrevo a decir, continente americano, ¿no? Porque era una fiesta que en el, todo, todo el continente la celebraban, tal vez, por, por los calendarios actuales, no se, no se empatan, como, como debiera ser, pero si lo festejan, y, y, y por qué, porque en la actualidad perdura, y por qué, la iglesia permite, porque ni, ni siquiera, en el Vaticano lo hacen, así es, este, pero por qué permite que aquí se haga, precisamente porque, no sé si sean concesiones de la iglesia, del Vaticano, tal vez, son una manera de concesiones, pero más bien, es una forma de que ellos pudieran avanzar, ¿no? Y gracias a, gracias a que, en esa fiesta permitieron la mezcla, el sincretismo de, la religión católica, y de, la, la, la religión, este, del Toltecayot, pues, entonces, surge esta grandiosa fiesta, claro, hoy, a todos nos gusta ver los altares, yo cuando voy a la casa de mi abuelita, me encanta ver su altar, cada que se acercan, de hecho, ella yo creo que ya está poniendo ahorita, su altar. fíjese que ahí lo que me llama la atención, es esa, como bien dice, esa, esa integración, de, de aceptar, a las buenas, o a las malas, ¿no? Y esa película también yo la he visto, y si es muy curiosa, de cómo se dan cuenta, de que están adorando, no a sus dioses, sino a sus propios dioses, este, antiguos, ¿no? y es el acabose, pero después va a la resignación, y dice, bueno, pues vamos a entregarles, inclusive, es un maestro indígena, creo, que el que, lo dibuja, a la virgen, y se enamora de la chava, de la, de la muchacha, y pues él sabe que al momento que va a dar el último pincelazo, y que ya va a entregar, sabe que él va a morir, junto con ella, porque sabe que, ella, él por su lógica, por su lógica, sabe que la única forma de, de perdurar la leyenda, es muriendo él, entonces, es muy bonita esta película, bueno, entonces yo lo que decía era, como, de pronto, las, las ofrendas, este, ya se hacen católicas, inclusive hay quien le reza su, su, ¿cómo se llama? su rosario, su rosario, y todas estas cosas, ¿no? y ponen su cruz, y, y estas cosas, entonces digo, ¿cómo, cómo es que es eso? Sí, pues es una manera de, de aceptar, este, y de, de crecer, ¿no? y vemos los altares, y, bueno, y de alguna manera, la iglesia se tuvo que imponer, ¿no? son, son un poco soberbios, y, tampoco pudieron decir, este, ah, sí, ya, ustedes sigan haciendo su fiesta, como si nada pasara, tuvieron que ser, como lo eran, soberbios, y decir, bueno, lo van a hacer, pero a nuestra forma, y, y, ¿cuál es la diferencia? Bueno, las ofrendas, antiguas, pues eran en el suelo, ¿no? Directamente, un petate separaba, todo lo que se ponía en el suelo, y entonces ellos dicen, bueno, ya no vas a ir en el suelo, ahora vas a ir en un altar, en una mesa, en, en niveles, ¿no? y tratan de argumentar, ¿no? este, los niveles de la vida, etcétera, etcétera, pero, sin embargo, bueno, ya, ya está, eh, los, los, este, ingredientes, ¿no? el plan de muerto, este, ya es creado por la, por la colonia, y, bueno, todo lo que empieza a llevar, ¿no? Las veladoras, que, bueno, en la antigüedad no eran veladoras, eran, eh, pedacitos de ocote que alumbraban, de la misma manera, el camino, y, bueno, lo que me parece más chistoso es, el sempuazóchit, ¿no? Ya no es sempuazóchit, inclusive, lo busca uno en internet, y ya no aparece como sempuazóchit, que es en náhuatl, sino aparece como sempazúchil, y en todos lados uno llega y pregunta, ¿tienes sempuazóchit? sempazúchil, ah, bueno, eso, eso, dame eso, entonces, este, ya es parte de las alteraciones, ¿no? Por cierto, eh, en la tarde, eh, mis muchachos me dicen, mis hijos me dicen, eh, vamos a poner nuestra ofrenda en la casa, y sí, fuimos a buscar flor al tianguis, y pues, no sé si los televidentes ya también fueron a buscar su, su flor, pero, ni una sola flor de sempuazóchit, si la encontramos en el tianguis, ni en el mercado, y yo les decía a mis hijos, a mi esposa, les digo, ¿cómo es posible que una semana antes de la, de la festividad de muertos, no haya una sola flor de sempuazóchit a la venta? ¿Pero qué tal encuentran adornos de dejarlo, güey? Ah, están los disfraces, están los disfraces, la pintura. Es muy exigente maestro, ¿qué le pasa? Y entonces le digo, este, bueno, después en otro local pasamos, y me dice, es que ya se nos acabó, vamos a traer más al rato, entonces, como que una vez se quiere dar ánimos a sí mismo, y le digo, bueno, confiamos en que ya, no es que no trajeron, sino que ya se les acabó, esa puede ser otra variante, pero, pero creo que la realidad es cruda, y nos dice que en realidad, pues ya no hay un, un interés muy grande como lo era antes, de hacer estas fiestas, de hacer estas fiestas, y no solamente aquí, desgraciadamente, en cualquier rincón de la república, ya está muy influenciado el gelo. Así es, y luego hay otra cosa, hay otra cosa que yo también quisiera rescatar, en este caso, en esta tarde de los lunes, y ustedes saben cómo se le preguntó, y bueno, una de las cosas es que estas ofrendas, o estas manifestaciones, de nuestros orígenes, por lo que invierten como en una especie de cultura, que nada más es una clase más en la escuela, como escuela, y dicen, este es la ofrenda, y ya es el ayuntamiento, ya es el municipio, ya es el centro cultural, no es crítica hacia los centros culturales, para nada, pero lo hacen, ¿sí? Ahí está, ya, cumplimos con nuestro trabajo, ahí está, ya, ya no preguntes más, ahí está, eso, sí, yo lo siento así, ¿cómo lo sientes? Sí, fíjense, ahorita que hemos estado promocionando este chantolo, bueno, nosotros analizábamos, hace dos años, hicimos en el chantolo 2013, una actividad, estuvimos, este, propagandizando, invitando, y como resultado, hubo una serie de invitaciones a otros lados, en la UAE, por ejemplo, colaboramos con la organización de la apuesta de ofrendas, y todo eso, pero como dice, al final, ya no, este, ya no se llevó como lo habíamos planeado, una fiesta más allá que cumplir, cumplir con la institución, era cumplir moralmente hacia los difuntos, bueno, ya no se pudo, en el año pasado estuvimos un poco más tranquilos, pero este año, otra vez, este, nos buscan para asesorar en muchos lugares, en cuanto a la festividad de 10 de muertos, como comercial, vamos a estar en el Centro Regional de Cultura, aquí en Cuarta Avenida, y Francisco Zarco, a partir del 29, una ofrenda de la Universidad Indígena, vamos a montar ahí, este, para que, bueno, se acerquen, aparte que vean las demás ofrendas, que van a estar muy buenas, este, bueno, para que nos conozcan, y tengan información de nuestro proyecto, vamos a estar, este, del 29 al 7, va a estar nuestra ofrenda, el 30 vamos a ir a danzar, no una preparatoria, desconozco el nombre, nada más nos invitaron los maestros, pero es en el Tejocote, en la carretera México-Tezcoco, es una preparatoria particular que está ahí, y bueno, el 31 vamos a hacer un evento pequeño, como escuela local, sobre el Día de Muertos, este, un poquito más, más local, pero por si quieren, pues ahí, pueden asistir, y el 7, el Chantolo, ese sí, es así, les recomiendo que no se lo pierdan, porque va a estar, este, importantísimo, no, una, este, una exposición de ofrendas, de muchas partes de la República, este, y, todas, este, están muy coloridas, no hay a cuál irle, no, no es un concurso, porque, sería un empate general, y, este, y no pudiéramos hacer eso, es una, es una exposición, para que todos conozcan, y bueno, y con esto, fuimos también a invitar a, a unos compañeros, del Carpulli, Teslayumte Palcayot, de Chimalhuacán, ellos tienen trabajo, igual, este, en un departamento, en el municipio de Chimalhuacán, igualmente, ellos están iniciando, la exposición de ofrendas, ahí, en el municipio de Chimalhuacán, vamos, ahí estamos, este, todavía, viendo las posibilidades de participar, casi seguro que sí, y también notamos, que en este tiempo, las ofrendas, de carácter prehispánico, están surgiendo, y están tomando fuerza, tal vez, sea, ser muy optimistas, antes de tiempo, pero creemos, que es un buen síntoma, que, que, que los que estamos, en la labor, de rescatar, las tradiciones, más antiguas, pues de alguna manera, estamos, este, avanzando, y como usted dice, en el terreno, de decir, bueno, pues hazte cargo tú, los ayuntamientos, perdón, las escuelas, para cubrir, pues hazte cargo tú, y como ellos, no meten las manos, pues haz lo que quieras, nada más, no me pidas recurso, eso es lo que todos, todos ponen, gracias, eso me gusta, este, una fea realidad, pero que es muy cierta, y entonces, en todos, de los recursos, pues mucha gente, tiene habilidades, y consigue, y más, a nosotros, el año pasado, hicimos una ofrenda, vecinal, en un centro cultural, en Chimalhuacán, centro cultural, Cuycacali, este año, desgraciadamente, nos ganan los tiempos, y no lo pudimos realizar, pero el año pasado, hicimos una ofrenda vecinal, y, hemos de haber gastado, como, como, este, quienes convocamos, a esta, a esta fiesta, hemos de haber gastado, así exageradamente, 200 pesos, en flor, en traslado de, las cosas que movimos, de gasolina, porque la gente, llevó, más flor, llevó cosas, para colocar en la ofrenda, llevó, este, llevó a tole, se hizo una, a lo personal, nos pareció una actividad, grandiosa, porque, la gente, colaboró, y eso, y eso fue importante, porque, fue voluntario, la gente, no iba porque, se le fuera a dar algo, sino porque, iba a haber, precisamente, una actividad, importante, y creo que estos son buenos síntomas, esos son síntomas, que, nos animan a seguir haciendo, lo que, lo que hacemos, rescatar nuestra cultura, pero también, la otra situación, es que, en otros aspectos, la tradición, se ha vuelto, una mercancía más, y entonces, hay quienes lo hacen, cuando, cuando hablamos, de cuestiones, este, de grupo, en este caso, la universidad, sabemos perfectamente, que la universidad indígena, lo está haciendo, con la idea, de rescatar, esos valores, que de pronto, se pierden, en nuestra sociedad, mercantilista, pero, si, nos trasladamos, esa misma cuestión, en nuestros, en nuestros hogares, normales, vamos a decir, de una forma, la zurda, pero normales, que no tenemos, ningún apego, ninguna cercanía, ningún contacto, con esas universidades, o con esos grupos, nosotros hacemos, como Dios nos da a entender, ¿no? Sí. Ponemos nuestra frutita, ponemos lo que, más o menos, le gustó, si es que, todavía tenemos esa idea, y la ponemos ahí, y lo que más le gustaba, al difunto, ¿no? Que es lo que teníamos pensado, a eso me refiero yo, se está perdiendo, muchas cosas, y nada más, están perdiendo, lo más, típico, o sea, lo más, este, superficial, del asunto, o sea, eso va la pregunta, eso va la crítica, en este caso, sí, ¿qué pueden hacerlas, en su caso, ustedes, para rescatar ese valor, y entregárselo a la gente? Pues, eso es una, fíjese, apenas, estamos, iniciamos un taller de danza, bueno, en lo personal, me parece, una experiencia, es la primera que tengo, de este tipo, con, con, con gente de la tercera edad, con, con ancianos, con abuelitos, aquí, cerca de, palacio municipal, está una casa del día, de la tercera edad, y nos invitaron a dar un taller, bueno, dijimos, pues vamos, ¿no? Estamos trabajando con ellos, tipos, tipo danza, este, ¿de cuál danza? Es danza azteca, danza azteca, y la hemos estado acoplando, a las posibilidades, de la gente grande, y la gente grande, tiene disposición, a pesar de que, pues todos sabemos, que tienen esa ligazón, con la religión, sin embargo, están participando, pero lo que más me, me agradó, es que, se acerca a un grupo, de señoras, sobre todo señoras, y me preguntan, ¿cómo pueden ellas, poner su altar? Sí. Y yo les comenté, bueno, pues de preferencia, que no sea en una mesa, sea en el piso, les expliqué, qué elementos pudiera tener, y las señoras, dieron por aceptado, que así van a colocar, su ofrenda, este año. Sí. Y entonces, eso me pareció a mí, este, sorprendente, porque, pues están, no renegando, pero están cambiando, toda esa tradición, que traen por años, de en una mesa, un mantel blanco, y todos los demás objetos, papel picado, papel picado, las veladoras, bueno, yo creo que tal vez, en su ofrenda, pues va a seguir habiendo, las imágenes religiosas, porque eso es, eso es algo difícil, de realizar, pero ya cambiaron. Pero, oírgese, vamos, ahora voy a, voy a dar una vuelta, de, ¿qué les gusta? eh, o sea, todo. Tengo aquí, tengo unas imágenes, aquí delante, tengo una imagen delante, no sé si la vean en público, pero si no la vean, vamos a, vamos a hablar, es en Mixtla, camino a la, a la muerte, pregunto, la pregunta, sí, rápido, como si yo fuera un español, de esos españoles, que llegaron a la conquista, y dijeron, ¿cómo es posible, que esta gente adore a la muerte? ¿Cómo es posible, que esta gente, se entregue a estas festividades? ¿Es posible, que esta gente, sea hechicera? Sí, sin duda alguna, duro con ellos, la pregunta es esa. ¿Hay esas cuestiones esotéricas, en este mundo antiguo, maestro? Sí, ese es un tema, que me agrada, ¿no? No, yo pregunto, porque, este, sí, por algo se horrorizaron, los españoles, no soy españoles, además fue la pura tontería, pero por algo se, se horrorizaron, y de ahí agarraban para decir, estos fulanos, son unos tal por cual, y ahí quedarlos en la torre, yo pregunto, a nuestros días, hoy en nuestros días. Fíjense, si éramos un pueblo mágico, no como los mágicos, que ahorita están, que pululan por todos, por todos lados, están diciendo que todos son pueblos mágicos, ya todos son pueblos mágicos, ¿no? O sea, no es porque hay un castillito, y que hay una cierta, este, neblina, ya son pueblos mágicos. Éramos pueblos mágicos, y que teníamos magia, había magia, había, este, fantasía, pero no, no como la conocemos, ¿no? Está la película de Avatar, ¿no? A todos nos parece fantástica, ¿no? Y bueno, mucha ciencia ficción, pero yo decía, pero esa es una muestra, de ciencia ficción, de la realidad, porque esas conexiones, que nos platican, de los, de los navi, este, con los animales, es una conexión, que se da aún, ¿no? Entonces éramos, un pueblo, que vivía, en la magia, pero una magia, este, que nos hacía, lo que éramos nosotros, ¿no? Y obviamente, cuando llega el europeo, nos ve con esa, con ese estilo, de vida mágico, y se sorprende, y, entonces, tenemos que tener claro, que hablamos de dos mundos, ahí sí estamos de acuerdo, que fue un encuentro, de dos mundos, bueno, no fue un encuentro pacífico, fue un encuentro violento, de dos mundos, pero sí, dos mundos diferentes, totalmente diferentes, a tal grado, que todo lo que los europeos vieron de nosotros, no lo entendieron, y no lo entienden en la actualidad, y lo que, lo que nuestros pueblos vieron, ellos sí lo entendieron, de los europeos, y la muerte es algo de ellos, este, la muerte es un tema, que, que hay que tratarlo con, con pinzas, no hay que tratarlo con delicadeza, porque no todos aceptamos la muerte, claro que nadie acepta la muerte, claro que nadie quiere morir, y desde luego, peor aún, ver morir a alguien, y más, este, cercano, eso es algo que, desde luego, que nadie lo acepta, sin embargo, tampoco nuestros pueblos decían, pues ya que se muera, este, para tener una fiesta, sino más bien era, cómo, homenajear a esos vivos, en una, en la muerte, cómo no dejarlos que se fueran, y, y, cómo era recordar a los vivos, pues en calaveras, pero la calavera muy diferente, a como la trae el europeo, y entonces el miclán, se convierte en el reposo, algunos dicen en el inframundo, es el paso para destinar, a dónde se va ese difunto, y, igualmente, el europeo llega, y dice, ah, pues vamos a aceptar, que tenían un miclán, pero ese miclán, nosotros lo vamos a situar, en el infierno, en el infierno, entonces el miclán, es el infierno, porque quién lo representa, miclantecutle, no, es una calavera, la muerte, la santa muerte, y que hoy, digo, disculpas, pero hoy equivocadamente, pues la ponen como una deidad, este, prehispánica, no la santa muerte, prehispánica, sí, bueno, que ni siquiera es, porque, este, ahí todavía ven, es otra discusión, pero sí, lo que sí es cierto, la calavera, la muerte como tal, la telica y flaca, no es la muerte que, que ustedes, este, conocen, ¿no? Sí, 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 y entonces, ustedes ven, pueden ver en muchos, este, códices, en atuendos, como la muerte tiene un simbolismo, ahí, muy, muy marcado, también actualmente surge una tendencia, ya, bueno, yo que me gusta la música de metal, surge una tendencia llamada al metal prehispánico, y cuando lo escuchamos, nos llamó la atención y nos acercamos, perdón, pero de igual manera, igualmente, pido disculpas, pero me parece algo, este, que no está muy de acorde, a lo que es realmente, la tradición, o, o, o la filosofía, porque si es un metal prehispánico, pero es un metal, un heavy metal, que lo equiparan, al metal de Europa, cuando hablan de que, los, los magos, las, las brujas, todo eso, y aquí lo quieren equiparar, en ese sentido, cuando no es así, ¿no? este, se me figura, cuando quieren, este, justificar que en México, en México antiguo, había esclavismo, ¿no? este, tipo, cuando Apocalipto nos platica que, había esclavismos, tipo romanos, así es, algo así se me, se me figura, y creemos que no era así, bueno, pero son, son interpretaciones. ¿Cómo, cómo hay gente, como en este caso, este, Mel Gibson, esa película, ¿no? la produjo, este, cómo él nos quiere, nos quiere contar nuestra propia historia, y cómo nosotros la dejamos, todavía que no la cuente, y nos la creemos todavía. Sí, porque realmente, digo, siendo críticos, es un buen trabajo, ¿no? Se metió a estudiar maya, se metió a estudiar la arquitectura, la vestimenta, pero no se metió más allá, las comunidades, a ver, que realmente no era, no éramos romanos, no éramos griegos, para este, para ir a las comunidades, porque, es, este, me recuerda a las películas de ese tipo, ¿no? este, Espartaco, o Troya, así es, o sea, y no, o sea, no, o sea, él quiere hacerla, a lo bestia, y pues vendió la idea muy bien, sí, aquí hay algo, bueno, vamos a, vamos a seguir adelante, este, este, convivencia con nuestros muertos, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí, aunque sea de jade, se quiebra, aunque sea de oro, se rompe, aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí, lo dice en el Zahualcoyo, sabias palabras, yo otra vez estaba yo viendo en el metro, precisamente me llamó la atención un cartel ahora que fui para allá, y decía, una japonesa se dio la tarea de traducir a su idioma, poemas de artistas en agua, y yo me pregunto, ¿puede ser posible eso? fíjense, ese es algo, yo, ¿por qué pregunto esto y por qué dije de esto? bueno, porque este es obviamente que es el Zahualcoyo, y esto debe estar en náhuatl, o debe estar en azteca, o mexica, ¿cómo se dice? náhuatl, náhuatl, sí, y la traducción al español, tiene que reformarse como cualquier otro, como cualquier otro dialecto, sí, ¿cómo hacerle a náhuatl, al japonés, tiene que hacerle español, para poderlo traducir? bueno, algo bien curioso es que, en todo el mundo enseña náhuatl, menos en México, hay alemanes que hablan náhuatl, hay ingleses que hablan náhuatl, japoneses que hablan náhuatl, bueno, hay mexicanos que hablan náhuatl, pero son los mexicanos que viven en la sierra, sí, hay quienes se han intentado, es una autocrítica que yo hago, yo estoy en pro del rescate, y no hablo náhuatl, eso es una autocrítica que asumo, pero es algo que se da, en ninguna universidad pública de nuestro país, se da náhuatl, y en las universidades extranjeras, sí da náhuatl, en las públicas, conocimos maestros cubanos, que nos dicen, ellos visitaron Inglaterra, y ahí hay hablantes de náhuatl, perfectamente, y ellos del náhuatl, lo traducen al inglés, al alemán, y entonces, es algo que tiene una posible traducción, no son traducciones exactas, precisamente por la cosmovisión, aquí hay muchas cosas, que en los pueblos indígenas, en las lenguas, no hay traducción, realmente no hay traducción, y hay otra película que les recomiendo, que se llama, Enterra mi corazón, en One Take Me, una película maravillosa, y dice, un inglés, un abogado inglés, le dice a un abogado, que fue indígena, le dice, pues es que la tierra, que es propiedad de ellos, tiene que pasar, y se las vamos a comprar, y le dice este, este indígena que es Oyesa, le dice, es que, ni en mi idioma, que es el Lakota, ni en ningún idioma nativo, existe, la palabra de propiedad, no entendemos de ninguna manera, la propiedad, y entonces, el abogado otro, sarcásticamente le dice, bueno, si no existe, pues tú inventas una, y esa es la situación, la cosmovisión es diferente, aquí no teníamos propiedades, y por lo tanto, todo lo que hace referencia, a la propiedad, no tiene traducción, no tiene una traducción clara, y hay otros elementos, que no va a haber una traducción, tal y cual, pero si va a haber, este, palabras, si va a haber conceptos, que se asemejen, a esa traducción, y en este caso, es posible, el náhuatl, traducirlo a cualquier idioma, es posible, siempre y cuando también, se entienda, la cosmovisión, por ejemplo, ahí está el poema, de Nezahualcóyotl, un poema, que es, yo lo entiendo, más que un poema, un análisis filosófico, y una muestra filosófica, de que, la muerte, es parte del proceso, de un fenómeno, que es la vida, y entonces, si nos situamos, y entendemos el pensamiento, de Nezahualcóyotl, y lo analizamos, desde el pensamiento, de Nezahualcóyotl, y no desde nuestro pensamiento, entonces, puede ser traducible, a cualquier idioma, porque ese mismo poema, tal vez, si queremos, le podemos dar una lectura diferente, y entonces, manosear, lo que ha dicho Nezahualcóyotl, como ha sido manoseada, nuestra historia. Así es, eso es lo que más, yo creo que, lo que hace, nuestro gobierno, nuestra sociedad, platicaba, inclusive con un maestro, saludos al maestro, al profesor Lizar Aras, platicaba con él, de que él tiene un programa por radio, y él estaba, hablando de otras cosas, pues estas identidades, nahuas, y nuestras tradiciones, y a mí me vino a la mente, una reflexión, que ya había escuchado hace tiempo, y que la volví a repetir aquí, como nosotros, nos encargamos, de perpetuar, proteger, salvaguardar, y enaltecer, las cuestiones antiguas, de los mexicanos, y hoy en día, los mexicanos, aborígenes, o naturales, o indígenas, de sus zonas, las dejamos a su, ahí, a su aventura, y a la bendición de Dios, que conocemos, como nos, le decía yo al profesor, como nos, esta pantalla, nuestras pirámides, y decimos, ay no, que pirón, y él me decía una palabra, que me gustó, si no, bien chingones, nuestras piramirotas, y nosotros, ah, pero escondemos, a los, a los pueblos indígenas, porque ellos no salen, en la foto, eso, eso es grave, no, eso es gravísimo, y creo que esa parte, de la, de la nociedad indígena, trata de quitar, eh, los, los escondemos, detrás de las pirámides, o los ponemos, a vender artesanía, exacto, los ponemos, a vender artesanía, o, en últimos casos, a hacerla, se las compran, a precios muy baratos, y las venden, a precios altísimos, ahí en la ciudadela, en el mercado de la ciudadela, en el zambor, en el zambor, en todos los zambor, en todos esos lugares, están las artesanías carísimas, pero también encontramos, ya la artesanía china, que, ya, ya ni siquiera, ya ni siquiera, ya tenemos esa, esa chance, no, ya, entonces, ese es el, el otro asunto, no, todos, todos, absolutamente todos, vienen a México, a conocer nuestras ruinas arqueológicas, oh, no, oh my God, no, esas construcciones, los mayas, eran los más sabios, los mexicas, no, este, los mayas, crean el mejor calendario del mundo, no, los, los mexicas, la, complementan la filosofía, Sofía del Toltecayo, unos dicen que la, la truncan, nosotros decimos que la, la enriquecen y la, la amplían, porque el mexicano no era una sola, este, un solo grupo, sino era una combinación, bueno, eso es un tema de otra plática, pero bueno, ellos eran los grandiosos, pero bueno, rápido, 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 para que no me quede con duda, entonces, porque, rápido, los mexicas, los conquistadores, de grandes territorios, los, los dueños y señores, de este, de gran parte del valle, eran, eran, este, ellos, este, puros, puros, o era un cúmulo de muchas otras razas, que se habían, este, sumado a su propia raza, vamos a decirlo, porque, cuando llegaron los españoles, lo que sí es cierto, es que los, los mexicas, tenían un montón de enemigos, que le dieron fácilmente, motivo, para poderlo, poderlo derrocar, porque eso fue lo que, en gran parte, ayudaron los españoles, a que acabaran con el pueblo mexicano, que, eran odiados por muchos. Sí, ese, ese tema, también es, este, muy polémico, la historia nos dice, que los mexicas, eran un imperio, sádico, como el que, Gandaya, Gandaya, que a todos lados, a todos lados quería, y nadie lo quería, sí, pero, luego decimos nosotros, acordémonos, quien escribió la historia, acordémonos, quien dijo, a ver, esto fue así, y acordémonos, que, los españoles, anunciaron toda nuestra historia, y curiosamente, vamos a algún territorio, y no se habla, realmente, no hay, datos, este, más allá de los, de lo que dijeron los frailes, que digan, sí, vinieron los mexicas, y nos dieron el autor, eh, se habla también, hay teorías, y eso, este, en algún momento, podemos hablar más detalles sobre eso, de que, cuando ya estuvo a punto de caer México, Tenochtitlán, había grupos, de este, de apaches, grupos de chiricahuas, este, de purépechas, a punto de entrar, de otomí, había un grupo de otomís, que estaban armados, para entrar, sin embargo, el, el, la orden del pueblo mexica fue, este, ya no vamos a dar la batalla, esa es una teoría, este, en lo personal, este, me agrada esa teoría, digo, este, cada quien pudiera, decir que es lo mejor, no, y los mexica, no era solamente, no se remitía, a un grupo en especial, sino los, el mexica era un término, que, que podía tener cualquiera, no, y recordemos que, por ejemplo, Cuauhtémoc, no era de Noshka, no era de, de Noshitlan, sino era de, este, de la región, también de Zahualcóyotl, ajá, de Zahualcóyotl tampoco, era de esta región, sin embargo, tienen esa identidad, este, hay, hay, hay algún, alguna condición, que los acerca, a esa, a esa calidad, del ser humano, bueno, pero ese, insisto, bueno, ese fue un tema, pero, ese fue un subtema, porque, sí me pareció importante, a hacer notar, esto de pronto, que la historia, bien dice, no la hacen, los que, los que son vencidos, son los vencedores, y bueno, tratar de justificar, tanta masacre, tanta sangre, tanta, tanta violencia, pues había que, buscar la forma, de poder taparla, no, no existía la ONU, pero había, habían los otros, estados federados, pero existía la, Santa Inquisición, Santa Inquisición, que era un poquito, parecido, sí, un paréntesis, antes que hablo, de Cuauhtémoc, y de esa, de esa, tergiversación histórica, hay un, bueno, yo digo, en la parte donde, sismo te suma, o esto, híjoles, es que, híjole, ay, no, 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 es que, yo, yo, apenas, apenas, estábamos, se pasó el 12 de octubre, y yo, yo vi, estuve viendo lo del Face, como se desgarraban las vestidoras, unos y otros, y yo decía, ya superemoslo, ¿no? ya, 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 ya estuvo suave, ¿no? Ya, este, dejemos esa, esa, este, eh, pues, esa maldición, de sentirnos derrotados, acabados, vencidos, ¿no? Ya, ya, eso fue la historia, se acabó, punto, vamos, así, ya lo que sigue, pero mucha gente todavía, eh, en su conciencia, piensa que, el hecho de que si llegan, los españoles llegaron y desbarataron todo, bueno, tenía que seguir el progreso, y no sabemos si, que hubiera sucedido, si, la, la historia de los, del imperio mexicano hubiera continuado, no sabemos, pero lo que vemos es, que en Europa, los imperios, se acaban, se acabaron, y tronaron, o sea que, por cuestiones históricas, eh, cíclicas, y obvias, no más o menos que se hubiera acabado, se hubiera acabado, el, el imperio azteca, o sea que, ese florecer de que teníamos pensado, yo pienso que no, pero bueno, ese fue el paréntesis ya más largo. Sí, 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 un paréntesis en esto, ¿no? que yo quería comentar, ahorita que hablaba de eso, ¿no? de Guautemo, hay un pseudo historiador, porque yo así lo digo, se dice un, se dice historiador, para mí no, no lo es, es un, no sé, un sujeto que tiene posibilidades de escribir, nombre, y le publican, se llama Antonio Guadarrama, a ver si alguno de ustedes lo, lo ve, si alguno de ustedes, este, pues lo conoce, pues dígale que, que no me eche su vida, que no, que no diga cosas, ¿no? él hace un, dice que es un análisis, más objetivo sobre Guautemo, y bueno, y sobre otros tlatoanis, escribe una, está escribiendo novelas, Antonio Guadarrama Collado, no, así que yo lo encontré solamente como Guadarrama, sí, de hecho, ni, ni ganas me dieron de, este, de saber su otro pedido, sí, ha de ser, porque tiene tesomón, balán, contrico, acuál, con nota roja, bueno, y dice, que Guautemo, que era un gobernante soberbio, o déspota, este, tremendo, ¿no? Digo, bueno, posiblemente, pero, dice, a tal grado, que ningún gobernante actual, se le, le llega a los talones, a Guautemo, entonces yo dije, a ver, a ver, ahí sí, ahí sí, discúrpame, discúrpame, pero ya te estás metiendo con cosas más, este, íntimas, yo, yo me puse a pensar, bueno, ningún gobernante actual, de la actualidad, de qué tiempo, hablando de Hitler, Hitler no le llegaba a, este, a Guautemo, eh, Mussolini, Pinochet, bueno, ya más para acá, este, el Copetón, bueno, no le llegan a, este, a lo que hizo, eh, Cuautemo, bueno, ya, ya para que no te peleen Guadarrama, Echeverría, digo, ninguno de ellos le llega, este, a Cuautemo, pues entonces sí está, está tremendo, pero yo lo entiendo, yo entiendo su posición, porque él, él responde a, a alguien, ¿no? A, a algo, ¿no? Este, es como, es como, es como algo así, como el ahorita, el, la polémica, que existe, que ya se está, ya se está diluyendo un poquito, creo yo, Oscomo Sebador, que soy de las redes, y de esas cosas, de las noticias, como lo, con Porfirio Díaz, ¿no? Que Porfirio Díaz, querían que ya, traerlo a México, darle los honores, de un general, pues de un dictador, que sí fue malo, pero pues también trajo, este, evolución, y trajo, este, nuevos aires, a la democracia mexicana, ¿no? Entonces digo, pues ya, perdón, ¿no? Algo así, más o menos. Algo así, algo así pretende hacer este, este cuate, este cuate, entonces digo, bueno, pues los que tengan posibilidades, y tengan el ánimo y tiempo de leer, esa, esas, este, cosas, esas ocurrencias, pues háganlo, ¿no? Pero, pues yo creo que, hay, hay cosas que, no deberían, porque salir a la luz, ¿no? Pero fíjate que, en este caso, si es, este, cierto, ¿no? Yo estoy también a favor de la, de, de, de los mitos, yo estoy, no, no estoy en contra de los mitos, yo creo que, si es necesario que, veamos a nuestros, eh, nuestros hombres, de historias, a nuestros héroes, como personas humanas, yo, a veces me peleaba mucho con mis amigos, con las cuestiones de Morelos, ¿no? A Morelos casi, casi le quieren poner alitas, y le quieren poner una veladorcita, diciendo que es un señor que, pues que tuvo hijos, y que tuvo una familia, pero que también tuvo la rojo, y las ganas, y la, y los pantalones para apretarse, contra los realistas, o sea, tampoco se trata de decir, no, no, no me los toques, porque son santos, no lo son, entonces yo pienso que igual, porque tengo igual en ese balcullo, sí, claro, obviamente, si yo lo veo ahorita, pues yo me tengo que agachar, porque, es, era un, era un tlatoán, y no era un sujeto que vendía taquitos aquí en la esquina, claro, entonces, sí hay que darle a esa dimensión, creo yo, a cada uno, son humanos, fueron humanos, sí, y tuvieron errores, o no tuvieron errores, es lo mismo cuando vamos, con lo de este, Mortezuma, no, que fue el que vio las visiones, y de pronto, bueno, eso es lo que nos hace ver la historia, vio las visiones, y lejos de combatirle, bajo la advertencia de sus pueblos, y de sus consejeros, no, es que nos viene a dar la torre, no, y Anfarra, no, y casi, casi le entregó las llaves de la ciudad, sí, creo yo, sí, sí, son, son cuestiones, no, por ejemplo, Jesucristo, no, el Jesucristo histórico, sí, tiene sus grandezas, sí, pero, pero tiene sus errores, claro, este, cuál es la grandeza, pues que no por nada lo hicieron, no, y la imagen, que domina al mundo, sí, pero que él no pidió, o sea, a mí me cuentas, él no dijo, quién hace las religiones, ya lo habíamos comentado, no, quién hace la historia, quién va marcando, los, los caminos por donde ir, pero es poderoso, y la iglesia, la iglesia católica, necesitaba, le urgía tener un imán, para poder, este, sobrevivir, ante las, todas esas cuestiones feudales, no, la, bueno, como bien dices, esa es otra historia. Así es, y cómo, cómo, cómo decir, que eran de ese tipo, si en la actualidad, vamos a las comunidades, y donde todavía sigue manteniendo, usos y costumbres, la autoridad, tiene una humildad, que decimos, no por nada esa autoridad, este, y con, bueno, para nosotros, pues, esas son fuentes más claras, ¿no? Y bueno, este, no me, no, no, sigo, este, sin aceptar lo que dijo este cuate. Claro, no, sí, está bien, yo también, verdad, que tampoco, una cosa es, este, acertar que somos humanos, otra cosa es, echarle nuestra propia, este, cosecha, ¿no? Y, y inventar techos y cosas. Otra cosa que yo estaba viendo, profesor, y, y le iba, y estaba tocando ese punto, hace, hace momento, pero ya no quise abordarlo, fue esto otro, este otro, y para recordar a los que se fueron tal y como los tuvimos en esta tierra, una buena dosis de música para pensar y bailar con grupos solidarios, y en la línea no falten también, estará de pocas pulgas, dice, dice la necesidad indígena, ¿no? Y dice, Santolo, concierto para nuestros muertos, lo estábamos viendo hace rato en pantalla, mientras hablaba, porque me pareció muy importante esto de los metales, y ahorita inclusive estábamos afuera hablando con la maestra Susana Marquina, que por cierto era directora de este centro cultural, un saludote, porque estamos transmitiendo desde el 18 de marzo, y bueno, yo le decía que entre otras cosas, además de todo lo que es profesor, es, le gusta el rock, y tiene su banda, claro, entonces, yo todavía estoy en esta cuestión de que, ¿cómo mezclar o cómo integrar el mundo mágico de los antiguos mexicanos a este nuevo mundo eléctrico, de la guitarra, el bajo, la batería, y sacarle esos acordes? Sí, eso es otra crítica que nos han hecho. Yo lo he visto, yo, yo, inclusive no lo he visto, y lo he escuchado, porque tengo la buena, este, bueno, tiene un disco, y de seguirlo por YouTube, tú, y escucho su música y me gusta, pero la pregunta es esa, ¿cómo? Sí, sí, fíjese, eso es también una crítica que nos han hecho, ¿no? Y no sé hasta qué punto, pues, tenga una lógica esa crítica, al hablar de, del sincretismo, ¿no? Pero yo, al fin y al cabo, este, en nuestro proyecto de música, hacemos un sincretismo, la música, de ese tipo, pues, viene de Europa, ¿no? Viene de Europa, si en México, toma una forma, el rock, en México, toma una forma, y a lo que a nosotros nos gustó, es cuando, bueno, desde, este, Estados Unidos, Jim Morrison, por ejemplo, cantaba su música, haciendo pasos de danza, si, ¿no? Y cuando llega aquí, precisamente aquí en Zahualcóyotl, Chimalhuacán, de esta zona oriente, ponen el rock and roll, que viene de Inglaterra, que viene de Estados Unidos, y, y los chavos, ¿no? Ahora sí que los rockeros, la bailan como si estuvieran danzando, y la vestimenta del rockero, aquí en Zahualcóyotl, en toda esta región, toda la zona urbana, se convierte en un, en una mezcla del rocker, con la, la, la vestimenta indígena, los chalecos indígenas, las, las llamadas jergas, que eran, sí, de esta tradición indígena, el cabello largo, con un, este, peinado tipo moicano, y estas pulseras, las pulseras, las pulseras, este, las perforaciones, este, todo eso, va siendo, retomando, este, esta, esta idea del, del indígena, ¿no? Así es. Porque también es una, es un proceso en el que, el indígena empieza a tomar, fuerza otra vez, ¿no? Y a nosotros nos gusta esa, bueno, que venimos de familia, un poquito, rock and rollera, y pues desde, desde pequeños nos ha gustado, la música. Así es. Cuando tuvimos la posibilidad, dijimos, pues vamos a hacer un, un grupo de rock, llamado, mi clan, el nombre, lo que hicimos poner así, pero vamos a tratar de hacer fusión, con música prehispánica, y pues el primer, el primer material que sacamos, que es, Inixling Yolot, pues tiene pocas, poca instrumentación prehispánica, muy poca, y tiene ahí un estilo todavía, muy indefinido, de lo que queríamos hacer. El siguiente material, es, Yauquicat, ese, ya trae más definida, la, la mezcla entre música prehispánica, y, y el rock. Pero también ya, nos atrevimos, a, a, a la lírica, hablar un poquito más sobre, sobre temáticas, filosóficas de nuestros pueblos, y, y nos atrevimos, a aventarnos a hacer una, historia, una mini novela, este, relacionada con los temas, escravados, y el comercial, es que estamos preparando, el tercer material, que, se va a llamar, Shipetotec, es la renovación, donde, va a ser un material, de 14 temas, y también, va a incluir una novela, y la, la temática es la misma, combinar música, instrumentación prehispánica, van a participar, de hecho, ahí aparece en pantalla, este, Libertalia, así es, el vocalista, va a participar en una canción, es un, es un trabajo que, vamos a hacer una canción, entre el vocalista de Libertalia, entre, uno de los vocalistas, de El Espectáculo, que también aparece ahí, así es, y nosotros, como Mictlán, así es, nosotros, como Mictlán, vamos a, vamos a componer, una canción, entre los tres, para colaborar, en este, en este material, porque creemos que, tenemos las posibilidades, de hacer eso, ¿no? De, de, de plasmar, musicalmente, este, esto, ¿no? Y bueno, son los que van a estar, este, falta ahí un, un grupo que va a colaborar, este, se me, se me fue ahorita su, su, su nombre, este, pero es un, es un grupo de aquí, de Nezahualcóyotl, que también, pues es de rock, este, nada más que, a ver si ahorita, en el transcurso del tiempo, me, me acuerdo del nombre, y va a estar, porque él ya, este, lo, lo, lo confirmamos, después de que salió, ese cartel, entonces va a ser una actividad, este, no es el tenis, no, este, ahorita en un momento, después, me acuerdo, este, aquí rápidamente, ya le había comentado, por lo que voy a comentar, Santolo, concierto para nuestros muertos, Tupo Camaru, Libertaria, Skat Punk, El Espertáculo, Opera Punk, Mitla, y esto va a seguir, el grupo que estamos buscando, el 8 de noviembre de 2015, a las 3 pm, en Calle Atlán, sin número, Barrio Blatero, Chimaracón, Estado de México, en la Universidad Indígena, ahí va a estar, y los datos están arriba de la red, entonces, pues esto va a estar muy interesante, porque, vaya, yo sé perfectamente, y es lo que también me gusta de esta universidad, que no por un purismo, o sea, no son puristas, no son, no quieren ser más papas que el papa, para que me entiendan, sino simplemente adaptarse, y ser parte de las tradiciones, que aún perduren en sus comunidades, yo cuando voy allá a la universidad, que ya di la dirección, que está allá en Chimalhuacán, me siento muy a gusto, porque no nos mal ven, o sea, no nos ven como extraños, nos ven como gente misma, de la, ahora sí que del Calpulli, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso es muy bonito, porque, uno, uno va a San Ángel, o va a la Condensa, y sí se le queda uno viendo medio raro, ¿no? ¿A quién es? En cambio, aquí entre nosotros, pues nos sentimos muy a gusto, entonces, vamos a retomar, una vez más, lo de Santolo, a esto, vamos a, ya vamos a ir terminando con ese tema, por eso dejé hasta el último, para que abordáramos un poquito mejor, esto del Santolo, ya nos dijo rápidamente al principio, pero vuélvanos a recordar, ¿cuándo va a ser? ¿y dónde va a ser? Bueno, va a ser el 7 de noviembre, sábado 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, así es, en calle Doctor Atl, sin número, barrio Plateros, municipio de Chimalhuacán, está entre Avenida Organización Popular, y Avenida Sindicalismo, Organización Popular, es paralela, a Avenida de las Torres, la altura entre sexta, y quinta torre, aquí tengo un cartel, tengo un cartel aquí, para buscarlo, ahí en el Facebook, está más abajo, está más abajo, con razón, bueno, siga usted, si usted continúa, entonces, entonces, antes de llegar a la sexta torre, rumbo hacia el Conalep, está el salón de fiestas, el Castillo, ahí está la calle Doctor Atl, hacia mano derecha, yendo hacia el Conalep, este es muy bien, y ahí ustedes van a encontrar, la Universidad Indígena, si gustan, también por el Mexibus, así es, la estación La Presa, los deja cerca de la calle Doctor Atl, caminan tres cuadras, este, y llegan a la Universidad Indígena, va a haber, una, un sinfín de actividades, a las diez de la mañana, iniciamos con danza, va a ser una danza general, este, todos los asistentes, de las universidades danza, yo donde quiera que voy, maestro, donde quiera que voy, siempre presumo, su pirámide que me gusta, tiene una, está muy bien construida, no es de cartoncito, está bien hecha, uno se sube hasta arriba, y tiene una visión muy general, de todo lo que están haciendo abajo, o sea, la danza se ve mucho mejor, desde arribita, ahora que estuvimos, filmándolos, y pues si es muy, muy halagador, ver desde ese punto de vista, cómo se van a, este, adentrando uno, a ese misterio, a ese mundo, dice que va a haber una, no, no es una guerra, pero si va a haber una, especie de ofrendas, por todos, si, si, a las 10, empezamos, pero a esa hora, ya están montadas las ofrendas, todas las ofrendas, ya están montadas todas, en este año, bueno, ahorita, ahorita ya, este, las lluvias, otra vez, nos están atacando, este, otra vez están, tal vez el, el, el clima, tal vez, tal vez, Lalo que está un poco contento, de que ya también, sí, vienen los muertitos, y bueno, nos está ayudando, ojalá ese día, nos deje descansar un poquito, porque las ofrendas, las pensamos poner en el patio, ninguna ofrenda, en este año, queremos colocarlas, en un salón, sino en el patio, de tal manera, que puedan, este, apreciarse de mejor forma, son, no tengo, el dato exacto, de cuántas ofrendas van a ser, pero son bastantes, son bastantes ofrendas, y todas, insisto, tienen su, su peculiaridad, así es, y, porque dentro de, no son uniformes, no, no, porque cada, cada comunidad, tiene una diferente visión, de lo que estamos hablando, incluso yo me acuerdo, que hace un año, me comentaba, que hay una comunidad, que no celebra, estas fechas, sí, no, sí, 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 pero que también se va, se, se, se realizaba, y también hacía su, su, su propia, este, ofrenda, no, sí, sí, por ejemplo, en el círculo de danza, que iniciamos a las 10, va a estar con nosotros, el Calpul y Teslayuntepalcayot, ellos van a, a apoyarnos, con música, con música, con música prehispánica, ellos van a estar, colaborando con música prehispánica, y bueno, este, va a estar interesante, después, se va a dar el recorrido, precisamente a las ofrendas, donde, pues, los invitamos para que puedan estar, va a haber, van a invitar bocadillos, de las regiones, bebidas en las regiones, y bueno, una serie de actividades, tal vez, en ese, en ese momento, también, algunos compañeros de las universidades, como por ejemplo, lo han hecho, los compañeros de la Universidad de Bachajón, pues, exponen sus bailables tradicionales, y bueno, entre ellos, pues, los demás grupos que se acercan, después, viene un recorrido por la colonia, acostumbramos a hacer un recorrido, hacia afuera de la, de la escuela, para invitar a la gente, a que nos acompañe, en las obras de teatro, que se realizan por la tarde, en este año, son tres obras de teatro, ya confirmadas, la primera, es la leyenda de la Llorona, una visión más, objetiva, la leyenda de Tosi, nuestra abuelita, que, bueno, va relacionada, al origen de esta, historia, que a todos nos da miedo, que es la Llorona, después, es la leyenda de los volcanes, también una, una historia, de una amistad real, no de un romance, estilo, occidental, sino un romance, más, más real, también, viene la obra, estelar, que es, Shantolo, la convivencia con los difuntos, y bueno, eso se va a hacer, en el transcurso del día, para el día 8, vamos a tener, el aniversario del Temazcal, Tosi, precisamente, eh, ahí, ahí, en las instalaciones, de la universidad, y, por la tarde, pues, a las 3 de la tarde, iniciamos con este concierto, por los difuntos, este homenaje, hacia nuestros muertos, con un poco de, de rock, de rock, punk, y bueno, varios, lo que habíamos comentado, ajá, eso, con eso finalizamos, el 8 de, de noviembre, pues, ahí está la información, amigos, este, cualquier duda, cualquier aclaración, pues, están los, su face bien abierto, y el blog también, el blog, bueno, el, el facebook, lo encuentran, como universidad indígena, este, no sé si nos puede apoyar, poniendo el perfil, sí, el, ahí está, el perfil del, del facebook, para que lo puedan, ustedes ver, ubicar, rápidamente, y lo ubiquen, porque, de hecho, hay varios proyectos, que, se denominan, universidad indígena, pero bueno, para que nos identifiquen, a nosotros, es ese, es el logotipo, de Kinnich Jajau, que es el cargador del tiempo, con el membrete, de universidad indígena, es este, es este, así es, ahí está, ahí lo dejo así, para que, los vean, entonces, ahí nos pueden encontrar, en facebook, en youtube, perdón, en blogspot, el blogspot, es www.universidadunidadindígena.blogspot.com y tiene buenos seguidores, muestra, 940, que son muy buenos, por lo menos, son los, los alumnos, de las universidades, pues yo, este, con trabajo, pues estoy, fíjense que estoy llegando, y me da mucho gusto, después de tanto tiempo, volver a empezar, esto de los, que, yo no me encuentro, si está los liques, no, pero, ya lo van a decir, pues llegué, apenas a los 505, entonces, este, bueno, ya me da, ya menos, ya 940, pues yo los quisiera tener, a veces esto de los liques, de la manita, pues es los que nos alcanzan a ver, y, pues si, si nos ven, pero hoy nos observan, eso creo que es lo importante, pero si nada más, le hacen como yo, cuando estoy viendo páginas, nada más le doy like, sin saber lo que es, así, ya nos está diciendo, así, así no tiene chiste, no, por eso digo que mis 500, son muy buen ganado, así es, así es, entonces, pues ahí estamos, para, para lo que se ofrezca, si gustan también, mi Facebook, me encuentran con mi nombre, Jesús Gabriel Jiménez Pérez, ahorita, de perfil, tengo, una, una vasija de barro, con un, este, sí, que es, un pequeño adentro, eso es un entierro, de niño, que también es parte de, de uno de los carteros, estábamos, ajá, también lo hicimos parte, este, eh, publicitando ahorita, este es, este es el, el famoso vasija, así es, la famosa vasija, que, que todavía se maravillan, en los museos, ¿no? de Antropología, yo me acuerdo que yo, esa, esa, esa imagen, me la compartió, un argentino, entonces, esta, me imagino, no, no, no tiene el dato, no tiene la fuente, pero me imagino que, inclusive es, de algún grupo étnico, de Argentina, sí, sí, este, fíjense, este contacto, es un, también es un metalero, su grupo se llama, Arraigo, les recomiendo que lo busquen, Arraigo, su grupo, y pues, creo que, a veces hay paralelismo, ¿no? este, él también es maestro, el de una universidad, él es maestro de filosofía, y su trabajo es muy importante, ellos le han llamado, a su proceso, el Rock Chlor, es la combinación de Rock, con Folclor, no, ellos no mezclan música prehispánica, pero sí Folclor, este, Tango, música andina, con el metal, y es un trabajo excelente, les recomiendo que lo busquen, y bueno, y él comparte esta imagen, y pues yo la retomo, ¿no? Me refiero a que, pues esta imagen viene de Argentina, y ahí está la muestra de que, allá, en Argentina, también los pueblos indígenas, llevaban a cabo estas tradiciones, ¿no? Entonces, pues los esperamos, y también nos pueden encontrar la página de Mictlán, la página de Mictlán del grupo de Rock, ahí lo encuentran, y pueden ver videos, también compartimos información, pueden ver nuestros videos que están en YouTube, un video que se elaboró con los maestros y estudiantes de la Universidad Indígena, se llama Tunkashila, nuestra madre tierra en Lakota, bueno, ahí ustedes pueden seguir también de cerca la grabación de este material, ya hay un adelanto, pero bueno, vamos a formalmente iniciar a grabar a finales de noviembre, para que puedan estar pendientes, pues eso sería lo que quisiera. Pues bien, antes de que se vaya, antes de que yo termine, quiero también comentar que hace el sábado, se terminó finalmente este evento, el Encuentro Nacional de las Artes Alternativas, que fueron 10 años, 10 artistas, 10 espacios de Jade Evolucionarte, ahí estuvo, estuvimos conviviendo mucho con ellos, estuvimos viendo varias obras, todas muy buenas, y bueno, se terminó, pero ellos no dejan de trabajar, y ahora están haciendo lo que es revolucionando la revolución mexicana, y calaveritas de azúcar, hablando de esas cuestiones de la tradición, entonces ellos van a estar en Jade Evolucionarte, invita a Calaveritas de Azúcar, 5 y 12 de noviembre, evolucionando la revolución mexicana, y las del mundo también, 19 y 25 de noviembre, ahí en el Centro Cultural del Foco, van a estar nada más, esa pequeña temporada, ahí estuvimos en el Foco precisamente, con el maestro, este, Montmots, y bueno, estuvimos platicando de muchas cosas, y no quiero dejar, sin, no quiero, este, no quiero dejar pasar esto, de la Llorona, estuvo en el Foco, ahí con el, los de, este, Caravana, teatro, y, pues ellos, este, fíjense que hacen una cosa muy curiosa, por eso, me aprendí eso del Capulli, la Llorona, está en temporada en el Foco, sábados y domingos, de 9 horas, y los sábados, a las 7, y los domingos, a las 5, bueno, es una, una corta temporada, es, es entrada gratuita, no, una entrada voluntaria, o sea, así que, ahí con el, lo que pueden apoyar, bueno, esto, lo que me gustó, la Llorona, fue, de que, este, Gavino San Juan, que es su director, quiso hacerla un poco más, todavía, real, y, invitó, a un Carpulli, de danza, de aquí, de Chimaruacán, desde la cierto, no tengo el dato bien, pero ayer lo estaba saludando, y empieza la obra, empieza la obra con una, con una danza, y con el presagio, de donde los, este, adivinos, a los adivinos, no sé cómo se le llaman a ellos, le están, le están diciendo, al, al Tratuani, que ha buscado, que hay señales, y que no vienen en fusón de paz, que vienen a destruir, y al acabar, y él dice que no, que no, que no, entonces, este, de ahí empieza ya, el, la aventura de la Llorona, inclusive, se avientan un buen, un buen, este, ¿cómo se dice?, un diálogo, en agua, que me decía uno de los, uno de los que estaban ahí, hubiera estado bien, que le hubieran puesto letritas abajo, ¿no?, subtítulos, para saber qué estaba diciendo, porque lo estaba diciendo en su idioma, a ver si lo tengo aquí rápido, ¿qué tiene que ver la Llorona, con las cuestiones, este, indígenas, si existía, la Llorona es una cuestión indígena, si tiene, algo que ver eso, si, les comentaba, que vamos a tener una obra de teatro, relacionada igual, se llama, La Llorona, Tosi, nuestra abuelita, les comento rápidamente, es, Tosi, nuestra madre, llora cuando, México, Tenochtitlán, es devastada, y entonces, ella es la que empieza a gritar, hay mis hijos, ¿no?, sí, sí, ese es lo que les comento, ustedes, les recomiendo que vayan, tanto a esta que anuncian, como a ver la, la obra que vamos a presentar, de hecho, la obra que se va a presentar en el Chantolo, es, llevada a cabo por los estudiantes de la secundaria Quetzalcóatl, entonces, es un trabajo interesante, el guión es del maestro Gabriel Jiménez Guzmán, miembro de la Universidad Indígena, responsable general del, de nuestro proyecto, y bueno, ese guión lo elabora él, no es, él no es un, este, un teatrero, no es un, no se dedica a esto, pero, les aseguro que, es un trabajo muy, muy interesante, es un trabajo de investigación, y bueno, no hablo más, ustedes juzguen con su propia, con sus propios ojos, y sus propios oídos, ojalá puedan ir, porque es un tema, importantísimo, sí, porque, vaya, la leyenda de la llorona, a veces, este, la, todo, bueno, muchos la conocemos, que es el despecho de una mujer, por, engañado por un español, y que en su locura, pues, mata a sus hijos, ¿no? y después se arrepiente, y es cuando profiere la maldición, que es una especie de, ¿cómo se dice? Una, 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 una analogía, a lo que va a suceder, en el mundo antiguo, estoy buscando, donde, donde, aquí, aquí, en esta parte, en este, en delante, es un pequeño resumen, él es, él es, el director, es, el director, San Juan, y de hecho, este, aquí está, ahí está, ellos, ellas son las, este, las, no sé cómo se le llaman, cómo se le llaman, cómo se le pueden llamar, ellas que están, ¿cómo se dice? Resagiando, y están diciéndole, lo que va a suceder, lo que va a pasar, pues, deben ser las mensajeras, las mensajeras, y que, inclusive, uno de los, bueno, en su historia de él, uno de los abuelos, que son los más, este, sabios, le advierte, y la hija, esa hace más, más hincapié, y, y, el emperador se molesta con él, y, este, la manda a callar, dice, es que no, es que tú no ves, tú no ves, lo que nosotros vemos, ¿no? Estás, estás mal, manda a fortificar, manda a armar, manda a tus ejércitos, ¿no? ¿no? Entonces, es muy buena, es muy buena versión, me gustó, vamos a esperar. Habrá que verla. Vamos a esperar a verlo a ustedes, a ver qué. Sí, 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 bueno, son, no creo que, no creo que se, se enfrenten esas dos, no, 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 no quiero decir, no quiero decir el contenido, en el mensaje que hay. Más bien, yo creo que unos abarcamos una temática, y ellos abarcan otra, pero sí, sí recomiendo que vayan a ver esa obra de teatro, yo, creo que voy a ir. Sí, en serio, o sea, aquí está, y si vas por parte de nosotros, te dices que vas por parte de nosotros, y es sábados y domingos, es temprano, y es un, este, es un teatro, es un teatro chico, cabe en 30 y, no, 60, como 40, 45 personas más o menos, ¿dirección? Aquí está, aquí está, centro cultural, centro cultural, si está, el foco alto integral, no, no dice, bueno, pues, este, este también es de este mismo, es matricida, él también, pero aquí está, es la cultural pan 16, colina de Roma Sur, aún no acuerdan del metro, del metro Buscampeche, o, yo me voy siempre al metro Chilpancingo, ahí bajo, y camino dos callecitas, y ahí estoy ya, está muy, muy accesible, está muy interesante la hora, o sea, ayer que estuve, ayer que asistí, de hecho, me comentó, y eso es algo que a mí me dio miedo, pero de modo, que la va a presentar en el panteón Tezonco, San Miguel Tezonco, que está en Estapalapa, ahí en las meras tumbas, sí, y a las ocho y media va a ser la función, entonces, imagínense aquí los va a acabar, porque se agarra una hora y media, entonces, sí, a uno no le da miedo, porque vaya a ser en el panteón, sino porque el regreso va a ser, sí, por el regreso, bien decían los abuelitos, no le tengas miedo a los muertos, así es, eso dice mi mamá también, eso dice mi mamá, y nada más muy sabia, bueno, pues bueno, amigos, esto fue Prosecutor de la Ciscrítica, ya nos accedimos un poco del tiempo, no, no sé si venga la maestra Miriam, ya me asomaba para ver si llegó, pero no, no era ella, entonces, pues, a ver qué sucede, pero por mientras estuvimos en los lunes, donde ellas no ponen, hoy sí pusieron, y pusieron mucho, me da mucho gusto tenerlo una vez más, maestro, pues, muchas gracias, muchas gracias, ¿cómo que se quiere despedir a usted? A ver, échese el comercial, pues que asistan a esta gran fiesta, repito, sí, es una fiesta, es una fiesta grandísima, bien decía, no se trata de que ojalá te mueras para tener fiesta, si ya te moriste, pues vamos a tener fiesta, vamos a hacer, porque decíamos que vamos a recibir a nuestros, yo voy a recibir a mis abuelitos, a mis tíos, a mis compañeros, que de alguna manera, pues ya se fueron, y a mí me da gusto que vengan, yo me siento a gusto, vamos a estar conviviendo, vamos a lanzar con ellos, vamos a comer con ellos, y pues invitamos para que todos los muertitos lleguen ahí, disfruten un poquito de todos, guasimole, mole de guaje, de Oaxaca, va a haber otra vez pulquito, va a haber un poco, moderado, moderado, porque es una escuela, y no permitimos eso, y bueno, y es la integridad, chileatole, no sé, amarillito de Oaxaca, guisados de Juchitán, de Sinaloa, bueno, vayan haciendo, pónganse en ayuno una semana, para que ahí lleguen a desquitar, que lleguen a desquitar, todo, y pues asistan, se pone interesante, y contáctenos en las redes sociales, contáctenos en al pendiente, porque esta es una de tantas fiestas, claro que sí, hacemos seguido, lo dejo un poquito, porque apago los controles, así que esto fue Presa Cultura de la Cielitica, hoy los lunes, gracias por su amable asistencia, que nos vean, si no nos ven ahorita, yo ya sé que a veces no nos ven ahorita, sino hasta después, ya más tranquilitos, maestro, muchas gracias. Gracias.